¡Suscríbete! 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 Ya tiene tiempo que no juego con el sniper 100 bars Es que es muy complicado Aquí se ven Por el líder, es que es lo que temo Que a veces no me gusta irme mucho a la YOLO por el líder Pero Si de aquí dependiera de vidas No hay bronca Vamos a intentar aventarnos un poquito más Así por su líder Así por su líder Aquí está Ya te vi pendeja, ya te vi, ya te vi Te dejé tocado No mames, que no te di No mames No mames, no vas a escapar No vas a escapar No mames Quieres escapar, quieres escapar Verga wey Es bueno, es bueno, es bueno No mames, te tengo que matar Ah huevo, adiós cabrón Oh Ya pendejaron tus cuates Ni pedo Ahora a matar a los que quedan Por nuestro líder Oh que buena Que buen pinche headshot Quedan tres ¿Dónde estarán? Oh ya Te dejas acá arriba Adiós Por ti Oh Que buena Que buena Ya logramos aunque sea ganar la primera de la honra Ahora es prioridad ganarla Ganar esta partida Ahorita nos toca ser líder y ya Matamos a lo que es el líder Ya nos toca ser conejitos Aquí si voy a tener mucho cuidado Porque son muy cabrones estos vatos Pueden sonar mucho Vamos, vamos Si no me la vuelan Uy si, ya me vieron Wey No, es que estos a veces vienen a cuidarme Porque si no Así como yo me les pasé Cualquiera de ellos también se puede pasar Hasta derechito A ver ¿Quién es su líder? Es Joshua también No, este cabrón es buenísimo Verga Será que mejor que me mueva Me empieza a mover Aunque me voy a estar quieto Que me cierren Uy Uy Ok, aquí tenemos un pender Tengo mucho cuidadito Hay que ir por la espalda Uy Uy Estos me quedan por la espalda Aún tengo un toque Voy a arrascar un poquito Me pregunto dónde estará salido Ok, un güey ya subió aquí Lo dejé derribado Lo dejé derribado Mátalo, mátalo bro Mátalo, 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 mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Buena Voy a empezar a moverme Si puedo matar a Silvia Deja mi cabrón Aquí yo mato a Silvia ¿Dónde estará? Ah, que no le di Ah, sí le di No mames Le tardó un poquito En hacer el efecto Del headshot Aquí los empujando poco a poco Hasta que Ok, Silvia está hasta atrás Sube, sube, sube Sube Ahora se encerramos Ahora se encerramos Ya te vi Ya te vi Yo lo de líderes Lo de líderes Ay, yo me cabrón No mames Que no le di Tiene mucho cuidado Casi me mata Lo bueno que me volteé rápido No, chavos Ya está, creo que lo tengo aquí Lo tengo aquí Ok, Silvia está hasta allá Uff Vienen por mí, vienen por mí, vienen por mí No, puta madre Qué cachero Acá Cajeteé No me pedo, man Te creo que Tengo ventaja Tómala, cabrón Ok, dos contra tres Ahí está, ahí está Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ahí lo tienes, cabrón Vamos, el otro Ay, ya empezaste Cachero No mames Mi pedo con este pendejo Dale, dale, dale Buena, carajo Mi pedo Empezaste ese Cachero Cachero mata Como aero, cabrón Ok Vamos por la última Cinco Kills Vaya, vaya Vamos muy abajo Esta voy a tratar de aventarme un poco más Oh, mames Es que, maldita Mira, se me mueve muy cabrón Vamos, líder Ojalá aguantes la vara Vale, verga Ahora se me están invaliendo No, me la voy a volar Uf No, mames Es increíble Este cabrón Es bueno También Me la bajé Ay, joder No, aquí sí No, no, perdona Aquí están las pinches Rápido Ok, líder Creo que está Bien Vuelo de Sniper Uf Ay, no, mames Esa mamada Aquí, güey Ahorita que Esa es una mamada ¿Cómo se Quiero que estoy haciendo eso? Hay que existir Cachazo por algo Pero no, mames Estamos dando el tiro Ahí con el Sniper No, mames Si ya también tenía Herido Que no, mames Mátenlo No, mames Es que Qué putería tiene Este cabrón Oh Te mataron Qué buena Qué buena Ah, pues líder No Te van a matar Líder Te van a matar No No Deca Jajajaja Me hubo el cabrón Ese enfrentamiento De agarres No es por el último Último Tiene que ser Que sea un puto blind A ver si no me la ganan Tiene que ser un blind Tiene que ser un blind Lo merece Lo merece Lo merece Verga Güey Mi pedo Bueno chavos Espero que les haya gustado el video Si fue así Denme su like Comenten En qué detalles Si costó el evento Compartan Y pues Espero verles En un próximo video Chavos No fue muy gran partida Pero pues al menos Nos divertimos un poco Bueno Nos vemos en un próximo video Chavos Yo soy VioRoxer Y nos vemos en live Bye Y nos vemos en la próxima